Ayer venció el plazo para el arreglo de la deuda con los acreedores, hay acreedores que han rechazado la propuesta de la provincia de Córdoba, Córdoba ha extendido el plazo hasta el 14 de diciembre, el 9 de diciembre tiene que pagar 25 millones de dólares, de esto vamos a hablar después porque hay un dato significativo para que esto pueda encuadrarse mirando hacia el futuro y las posibilidades que tiene Córdoba. Y es la ley de leyes y de eso queremos empezar a hablar con el Ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Jordano. Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Cierra los números del presupuesto? Sí, dentro del contexto en que nos encontramos particularmente difícil, no sólo por la crisis y la pandemia que todos la tienen registrada y es casi universal, digamos, el efecto, sino porque en Argentina veníamos con una crisis más larga que nació en el año 2018 y se fue profundizando en el 2019 y como que la pandemia le dio un golpe adicional. En ese contexto, bueno, obligó a obviamente hacer una serie de adaptaciones que no eran muy distintas a lo que han hecho las familias o las empresas en función de un contexto mucho más adverso, mucho más estresante en el punto de vista de la finanza pública. Aún así, y con una serie de medidas, muchas no deseables, como por ejemplo la reducción de la inversión, los números siguen siendo consistentes y el Estado, que es lo más importante, sigue funcionando, estando operativo con razonable normalidad. Ministro, ¿la recaudación contempla los coletazos de la pandemia? Sí, pero digamos que son unos coletazos adicionales a los que veníamos acarreando con la crisis que señale antes, de que es previa a la pandemia y que además no se va a resolver cuando tengamos la vacuna y superemos la pandemia. Tenemos una caída este año, la estamos estimando casi del 10%, pero ya traíamos un número no menos del 5 o 6% del año pasado, con lo cual el acumulado es una caída muy fuerte que obligó obviamente a una serie de adaptaciones por el lado del gasto para mantener el equilibrio, es decir, que el ingreso y gasto sea consistente. A eso agreguemos que prácticamente no hay acceso al crédito, con lo cual hay que financiar todo con fondos propios, de manera que sí, es un escenario de estrés, pero en el cual si uno mira el conjunto, creo que lo positivo es que el PUDO o el Córdoba enfrentar esta situación tan adversa sin entrar en cosas no deseables, como no poder pagar los gastos operativos fundamentales que hacen al funcionamiento del Estado. Usted ha dicho algo que me generó ese ceticismo, con la vacuna o sin la vacuna me da la impresión de que, digamos, cualquiera sea la situación, va a ser muy difícil la reactivación de la economía cordobesa y la del país, naturalmente. A ver, yo insisto mucho en eso porque, digamos, obviamente este es un debate mundial y en el debate mundial la luz al final del túnel es la vacuna, es decir, con la vacuna se supone que se supera la pandemia y volvemos todo a la situación previa a la pandemia. El tema es que nuestra situación previa a la pandemia, como te decía, era una crisis muy profunda ya un año y medio, en donde venía cayendo la actividad económica, la inflación venía subiendo, es decir, era un escenario muy complejo y que no hay ninguna razón por la cual suponer de que mágicamente se resolvieron todos esos problemas de la Argentina, que además no son problemas de esta crisis, esta crisis es una de las tantas crisis que hemos tenido en las últimas décadas. Por eso yo creo que es, obviamente, es crucial el tema de la vacuna para salir de la pandemia, pero no olvidarse de que la Argentina tiene otros problemas mucho más serios, mucho más difíciles, muy propios de la Argentina, y que en tanto no nos resolvamos, vamos a seguir con esto de sucesivas cortas reactivaciones que abortan en una crisis y un estancamiento generalizado, como por ejemplo en la última década, donde la Argentina en la última década no creció. Sí, digamos, mucho más de la última década, sin embargo, se toma la última década como hecho fundamental. El hecho de no crecer implica de alguna manera también que eso se distienda o se derrame a través de todas las provincias. El país, digamos, y efectivamente, como vos señalás, en realidad, para no generar tanto pesimismo, pero si uno mira la Argentina del último siglo, es una experiencia frustrante, porque Argentina, a comienzos del siglo pasado, era un país llamado a ser una potencia mundial, a liderar el mundo, o competir, digamos, con Estados Unidos en el largo del mundo, y lo que uno ve, digamos, más allá de estos vaivenes de reactivaciones y crisis, es un sistemático estancamiento o pérdida, digamos, en términos relativos. Inclusive con países vecinos, como puede ser Uruguay o Chile, inclusive en un espacio de tiempo más acotado, tomemos este siglo, del año 2000 a la fecha, Argentina muestra un desempeño muy por debajo de estos países, y eso obviamente tiene un efecto no solo económico, productivo, sino también social, que es lo que, bueno, vemos y padecemos todos. Claro, usted dice, no quiero generar más pesimismo, pero ¿sabe qué pasa? Tenemos, creo, que internalizado los argentinos el pesimismo luego de las sucesivas crisis que han pegado prácticamente en el rostro, en el bolsillo, en la capacidad social, en la vulnerabilidad social del país, y el país está como está, no es por casualidad. Totalmente de acuerdo, y por eso, digo, tratando de ser lo más objetivo posible, no depositar todas las expectativas en las soluciones que va a significar tener la vacuna y superar la pandemia. Si la Argentina tiene problemas que trascienden este momento difícil que vive el mundo, y que sería bueno, de última, aprovechar la pandemia y todos estos cambios disruptivos que generó la pandemia, para discutirlos, buscar alternativas, y ojalá encontrarle soluciones. Ministro, en la nueva partida de presupuesto hay una disminución en cuanto a los gastos del COVID. ¿Está contemplada la posibilidad, digamos, de futura, del rebrote que pueda llegar supuestamente a nuestro país de lo que está ocurriendo en Europa? Sí, mirá, yo lo expliqué cuando hicimos la presentación de la legislatura, que normalmente un presupuesto es una protección, no es una certeza. En la Argentina normalmente es con mucha incertidumbre, y en el momento actual, bueno, con muchísima más incertidumbre. Entonces, por eso, lo que se armó es un escenario base, tomando algunos datos que provee el Gobierno Nacional a través de la reposición fiscal en relación al comportamiento de las principales variables económicas, y se hizo una protección prudente, en la cual creo que lo más importante es que, bueno, da flexibilidad para que, si se plantea del punto de vista sanitario una situación peor de la que en general se prevé, tengamos a mano los instrumentos como para afrontarlo. Ojalá que no pase, pero bueno, si pasa, están los instrumentos a mano, como de hecho ocurrió este año, donde nadie preveía que iba a pasar esto, y sin embargo, bueno, Córdoba pudo seguir funcionando con relativa normalidad al Estado, que me parece que es lo más importante en una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Caen los subsidios, y particularmente hay un dato significativo, los de la caja de jubilaciones. ¿Cómo, de alguna manera, se va a monitorear o a llevar adelante un déficit de esa naturaleza? Mirá, el tema previsional es un tema muy importante, prácticamente en las finanzas de todo el mundo, ¿no? En unos más, en otros menos. Vayamos a lo cercano, bueno, a nivel nacional, es de lejos el principal factor desestabilizante de las finanzas públicas. En todas las provincias que tienen caja, por lo menos la más importante, en el caso de Santa Fe o Entre Ríos, para dar ejemplos cercanos, es un componente muy grande, más o menos un cuarto del gasto total del Estado provincial son jubilaciones y pensión. Entonces, naturalmente, un número que tiene mucho peso, mucha incidencia en el presupuesto, y cualquier oscilación o variación en las proyecciones que se hacen sobre ese tema, tiene una incidencia grande. En este caso específico de Córdoba, bueno, lo que se hizo fue una proyección base a cálculos actuariales, computando la nueva reforma, que no bajó el gasto, pero lo amesetó, digamos, a los fines de hacerlo más tolerable, y contemplando las transferencias que por ley nacional están previstas que transfiera la ANSES. De esa manera, digamos, y con un gran esfuerzo de todos los cordobeses, digamos, porque aún con todo, sumando los mayores aportes que hacen los empleos públicos, aún sumando los aportes que se prevén de ANSES, aún así queda una diferencia entre ingresos y gastos que está previsto que aporte el Tesoro. Digo, en función de todo ese esfuerzo, entendemos que va a ser algo financiable y que no va a afectar, digamos, el resto de la ejecución del presupuesto. Ministro, han reacomodado el tema de la deuda, era la introducción mía. ¿Qué van a hacer si los bonistas no acceden a, digamos, la propuesta del gobierno, a mejorar la propuesta, mejor dicho, a la mejora de la propuesta del gobierno? Mirá, el tema de la deuda es un tema, obviamente, de mucha plata, importante, pero no es el tema más importante. Yo creo que lo que hablábamos recién, por ejemplo, el tema de los salarios, las jubilaciones, tienen un impacto en el presupuesto mucho mayor. Entonces, por ahí siento que sobredimensionamos la importancia del tema. Digo, no la minimicemos, pero tampoco la sobredimensionemos, porque nos puede pasar lo que pasó a nivel nacional. Si vos recordás, tuvimos meses esperando el acuerdo de Guzmán, con mucha ansiedad, y cuando parecía que salía era optimismo, cuando parecía que no era el pesimismo, bueno, salió, y bueno, la felicidad duró pocas horas, porque nos dimos cuenta, digamos, de que era importante, pero no era todo. Pero en Córdoba pasa algo parecido, y diría mucho menos importante que a nivel nacional, es decir, el peso de lo que estamos renegociando proporcionalmente, a lo que negoció el ministro Guzmán, a nivel nacional, es mucho menor. Y en función de eso, bueno, bien dimensionado el tema, yo creo que soy optimista, digamos, que en algún momento se vaya a un acuerdo. Obviamente, no es fácil, porque hay interés de contrapuesto, mucha plata de por medio, bueno, hay expectativas distintas, pero yo creo que va a primar la razonabilidad, y de que gradualmente, digamos, se van a ir acercando las posiciones. Hay conciencia de que es necesaria una reprogramación, es decir, nadie nos niega de que es necesario, por todo lo que hablamos recién, de toda esta crisis. El tema, bueno, es cuál es la justa medida, bueno, cuánto proyectamos que va a mejorar, cuán rápido va a salir Argentina la crisis, bueno, todo cuestión es opinable y que son las que dan pie, ¿no?, a posiciones más duras o más blandas. Pero yo yo confío que sí, como bueno, ya algunas otras provincias lo han logrado, otros no van a lograr también. Sí, el 9, no hay acuerdo, ¿pagan los 25 millones? Nosotros apostamos a que antes haya un acuerdo, de manera que pensamos que ya para el 9, es decir, el 10 en realidad que cuando vence ya vamos a tener un nuevo panorama, un nuevo cronograma de amortizaciones y demás, es decir, nuestra apuesta es a llegar a un arreglo previamente, digamos, no nos parece irrazonable ni tolerable mantener este estado de situación, es decir, ya Córdoba hizo un gran esfuerzo durante todo este año que siguió pagando los intereses tal cual se habían previsto y en los tiempos que se habían previsto, por lo tanto, ya se lo hemos manifestado en varias oportunidades al comité de acreedores de que es fundamental para Córdoba un arreglo y que bueno, vamos a ser consistentes con eso y confiamos que se va a llegar a un arreglo. Sí, el problema es que el Estado tenga los 25 millones, ese es otro problema. El Estado Nacional. Que no es suyo, que el Estado Nacional que no es suyo, el problema es que el Estado tenga los 25 millones que no es suyo. Sí, como si no hubiera un problema, está también ese problema, no sé, entonces, hay que compatrizar tantas cosas, pero confío, digamos, que parece que estamos lejos, es cierto, hay distancias grandes todavía, pero yo creo que llegado el momento y la presión del momento va a llevar para que se acorten las distancias y hace un acorte. Dos preguntas finales y respuestas sintéticas. ¿Usted hubiera llevado adelante el impuesto a la riqueza o el impuesto a los ricos? Mirá, yo no me cae la duda de que es necesario un esfuerzo para financiar el Estado y de que hay un problema de equidad muy grande en la Argentina, pero también no me cae la duda que el sistema tributario argentino es tremendamente engorroso, con enormes huecos de evasión y yo hubiese canalizado todo ese esfuerzo en corregir eso, en hacer un sistema más simple, más justo, con menos evasión. Te doy un ejemplo concreto, por ejemplo, el impuesto a los patrimonios, que es un impuesto a los patrimonios, mucha plata se pierde porque están malvaluados los inmuebles. Córdoba ha hecho un gran esfuerzo de evaluar bien los inmuebles, pero no ha sido acompañado en el resto del país. Yo hubiese usado toda esta energía para corregir eso que nos hubiese permitido recaudar más ahora y a futuro, ser más justo porque hoy lo que ocurre es que alguien con el mismo patrimonio paga distinto según en qué provincia está y así te puedo dar montones de ejemplos. Yo hubiese aprovechado todo este esfuerzo para resolver los muchos problemas que tiene el sistema tributario. Y la última, también las diferencias son muchas, no es lo mismo 150 que 1.700 más. ¿Por qué ya llora consiguió concretamente arreglar la deuda y ustedes están peleando por eso todavía? Digamos, son muy distintas las situaciones por varios motivos. Vos señalaste uno el monto, el otro, bueno, que Córdoba tiene una estructura más compleja, son tres bonos, incluso uno con un vencimiento muy cercano que lo hace más difícil a la negociación. No es lo mismo a alguien que tenía un vencimiento entre los cinco años de decirle, bueno, lo corro dos años más a alguien que dentro de pocos meses tenía previsto cobrar. Pero bueno, los acreedores son distintos también, entonces eso hace que se generen perfiles y formas de diálogo distinto. Pero yo creo que el camino más o menos está marcado por lo que hizo la ciudad, por lo que hizo Mendoza, entiendo que Río Negro está próximo a llegar a un acuerdo, por eso yo confío que la provincia más o menos va a encarar un acuerdo parecido a estos antecedentes. Sentado acá en el estudio muchas veces usted dijo yo soy optimista, ¿hoy? Hay que sacar fuerza, ¿no? Yo creo que el escenario es muy difícil y digamos, entiendo a los pesimistas, incluso con mucho dolor entiendo a los que dicen no doy más y me voy, mucho dolor lo tengo que reconocer que es comprensible, ¿no? la resignación, la bronca, el enojo, pero bueno, son los momentos de sacar fuerza donde no hay y pensar, bueno, las potencialidades que tiene la Argentina, que tiene Córdoba para mirar para adelante y, bueno, tratar de encontrar la forma de salir. en lo personal, digamos, seguir trabajando en todo lo que se puede para pensar en una Córdoba mejor, en una Argentina mejor y que le dé oportunidades a todos. Ministro, agradezco mucho la gentileza que ha tenido de atendernos, le mando un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a vos, Ricardo, a todo tu equipo y bueno, hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.